Los desesperados están todos en Pehuenco buscándola. Yo lo que más pido es que ayuden a difundir la noticia, que ayuden a difundir la imagen para que sea más fácil encontrarla. Estamos muy mal porque hace dos días ya que no aparecen y hay señales de ella y no puede ser que nadie haya visto nada. Alguien tiene que haber visto en el pueblo. Cuando ella salió caminando de la escuela todavía era de día. Es una actitud, digo, todo lo que se dice es medio sospechoso porque con su pertenencia se hace en la escuela también. Sí, es muy raro porque ella es una persona muy normal, tranquila, buena, que no haría ninguna locura. Es muy raro que se haya ido así. Anteriormente no había hablado con tu marido, la había visto rara, depresiva, nada de eso. No, nosotros estuvimos con ella el día del padre, el sábado, el domingo. Estuvimos para el cumpleaños de 15 de mi nena, estuvimos para el cumpleaños de la abuela cuando cumplió 100, estuvimos en el cumpleaños de ella el 12 de mayo. Y estaba bien, estaba bárbara. Estaban programando ir de vacaciones. No estaba depresiva, no se la veía depresiva, ni mal. Estaba normal. ¿Tienen idea qué podría haber pasado? ¿Tuspechan? Yo no, ni idea, no. No, ni idea. No sé. Estuvo muy confuso, ¿verdad? Sí, pero más que nada, por eso yo los llamo, para que nos ayuden a difundir, a difundir la noticia y que, para que difundan su imagen, a ver si alguien vio algo, si pueden ayudar a buscar la gente de Pehuencó, si se puede ayudar a buscar con los cuatris, por la playa, por el bosque, no sé.